Señorita Polita, oficialmente damos por inaugurado las entregas del 10 de mayo. Vayan checando cada uno de los videos que vamos a ir subiendo el día de hoy y vamos a arrancar en Altamira con la señorita Polita. Bendecido día y mil felicitaciones para todas las mamás que están viendo este video. Especialmente para mi esposa y especialmente para Manzanita y para mis dos hermanas. Y para todos, para todas las mamás del universo y que están viendo este video. Si tú estás viendo este video y eres mamá, feliz día de las madres. Y así que vamos a entregarle a la señorita Polita. Son las 6 de la mañana con 40 minutos hora del centro y yo ya estoy listo para entregar. Buenos días. ¿La señorita Polita? ¿Sí está? Sí, gracias. ¿Sí, le puedo hablar, por favor? Sí, gracias. Buenos días, señorita Polita. Y otra vez, para ser parte de mi patrón. ¿Sí? ¡Señorita Polita! Estamos buscando a la señorita Polita. Buenas madrugadas, hermosa. Pues, ¿qué crees? En este día tan especial, estamos celebrando el Día de las Madres. Y uno de tus hijos te manda estas flores. Te manda flores, mi patrón. Estas flores son a manera de reconocimiento por ser una excelente mamá, consentidora, apapachadora. Y obviamente están llenas de mucho amor. Para mí es un gran honor que en este día tan especial que se celebre el Día de las Madres, tú las recibas de parte de mi patrón. Gracias. No me queda más que felicitarte, no te voy a decir que Dios te bendiga, porque tú ya estás bendecida con esta hermosa familia que te quiere y que te ama, especialmente mi patrón con mucho cariño. Así que, de parte de mi patrón para ti, hermosa Polita, muchas pero muchas felicidades, Polita. Buenos días, señorita Janet. Buenos días, buenas madrugadas, digo yo. Señorita Janet, ¿qué cree? En este día tan especial, le manda estas flores. Mi patrón. ¿Qué mejor manera de arrancar el día que recibir las flores de una persona que la ama, que la respeta, que la quiere, que la admira? Un reconocimiento a usted por ser una excelente mamá y en este día tan especial que estamos celebrando a las mamás. Mi patrón le manda estas flores llenas de mucho amor. Amor de esposo. Así que, no me queda más que felicitarla y le manda decir mi patrón que la ama en cantidades enormes de aquí hasta el cielo. Así que, de parte de mi patrón, feliz día de las madres. Muchas pero muchas felicidades. Y bueno, cáncel este video, reaccionen, comenten y compartan. Señorita Lida y subiendo los videos casi al momento, ¿eh? Buenos días, señorita Lida. Ajá. Que le van a sorpresa de parte de mi patrón. Señorita Lida. Señorita Lida. Mil disculpas, sé que está tomando clase, no lo voy a quitar mucho tiempo, pero sí es importante que reciba este mensaje. Le manda a estas flores, mi patrón. Ese patrón enamorado que no quiere que pase desapercibido esta celebración del Día de las Madres. Se siente honrado que usted sea su esposa y obviamente son para usted celebrando el Día de la Mamá. Así que para mí es un gran honor que usted reciba estas flores que están llenas de amor. Amor de esposo y agradecido con la vida de haber dado el dicho de que usted se amaba. Así que, de parte de mi patrón. No, yo creo que no, porque si no la van a regallar. No me queda más que felicitar. No le voy a decir que Dios le bendiga, porque usted ya está bendecida por ser una persona amada. Así que enhorabuena y de parte de mi patrón, muchas, pero muchas felicidades. Gracias. Regale un aporte. Buenos días, señorita Cata y señorita Maribel. ¿Quién son? ¿Son ustedes? Les traigo una sorpresa de parte de mis patrones. ¡Sí, señorita Cata! ¡Sí, señorita Maribel! Ahí va para allá, hoy voy apenas que... Ahí está. Buenas, buenos días todavía, hermosa Cata. Gracias. Maribel, buenos días a las dos. Pues, ¿qué creen? En este día tan especial, sé que están laburando, sé que están ocupadas, pero mi patrona y mi patrón no quieren que pase desapercibido este día tan especial como lo es el Día de las Madres. Así que, les manda estos bonitos detalles, mi patrón y mi patrona. Ustedes se imaginan quiénes son y sé que tienen la certeza de quién se trata. Son dos personitas que las admiran, que las quieren, que las aman, que las respetan. Y esa manera de reconocimiento, estos bonitos detalles para ustedes dos. Porque se lo merecen. Así de sencillo, porque se lo merecen. Van llenes de mucho amor. Así que, Cata hermosa, recibe esta bolsa con flores especialmente para ti. Y Maribel, también especialmente para ti. Oye, ya se me enredó esto. Ahí está. Para escuchar espíritu, ¿verdad? Ahí está. Maribel, especialmente. ¡Eso, qué bonito! Oye, Cani, también busco a, no sé si esté bien pronunciado y si no me corrigen, Maidali. O Maidali. ¿Cómo es? Maidali. Maidali. Es que los nombres de inglés que se ponen bonitos. Maidali. O Maidali. 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 Ahí está, correcto. Especialmente también para ti, hermosa. ¡Juanita! ¿Dónde está Juanita? ¡Vente por acá, Juanita! Porque también usted va a recibir este ramo de flores. A las cuatro. Esto, también para ti, hermosa Juanita. ¡Eso! ¡Cata, Maidali, Juanita, Maribel, las cuatro, los mejores deseos. De parte de mi patrón y de mi patrona, ¡Feliz Día de las Madres! ¡Gracias! Ahí les llevo el trofeo y para mí como lo que no hay allá nada. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Disculpen, señorita Carmen. ¿Qué es usted? Señorita no. Señorita Carmen, tendrá una sorpresa de parte de mi patrona. ¡Seeeeeeeee! ¡Seeyerita Carmen! Andamos buscando a la señorita Carmen. ¿Ya te encontramos, preciosa? ¡Ya vamos a buscar allá! Sí, pero no, me dijeron que era acá. Aquí. Aquí precisamente. Carmen, no se te perdió la cadenita, Carmen, ¿no? ¡Oh, sí, se la hayas! Pues, ¿qué creas, hermosa? En este día tan especial, estamos celebrando a las mamás, pues no podía pasar desapercibido, es por eso que te manda estas flores, mi patrón, me dijo que fuera anónimo, no te voy a decir quién es, su nombre empieza con S y termina con Sandy, exactamente, son mandadas con mucho amor, reconocimiento a ti que te lo mereces todo, y es por eso que se hace presente por medio de este ramo de flores en este día tan especial, así que recibelas con el mismo amor que te las manda, mi patrona Sandy, y de parte de mi patrona para ti en este 10 de mayo, dice que te ama mucho en cantidades enormes de aquí hasta el cielo, muchas pero muchas felicidades Carmen. Gracias por ver el video.